¿Sabías que BBB tiene una página web y es que precisamente acabo de entrar y me estoy volviendo loca con la nueva mercancía, estilos, modelos y marcas que estoy viendo? Estoy empezando pues viendo la marca Lily's Closet y la nueva mercancía que ha llegado a sus tiendas. Y esta marca pues es de origen brasileño y se caracteriza por tener un estilo vanguardista, muy orientado a la moda urbana y juvenil. Su colección para este verano 2015 definitivamente está llena de color y por ejemplo encontré estas plataformas con detalles en dorado. Ahora si no puedes dejar la comodidad a un lado te encontré estas flats que están en dorado por lo que seguro van a combinar con todo. Los zapatos de punta son una muy buena opción cuando combinan las flats y pues esta forma en punta ya que son ese punto medio entre lo casual y lo que es un poco más elegante. Lo bueno de este modelo que te estoy enseñando a continuación es que tienen detalles en transparencias que es una tendencia en calzados en este año. Y las balerinas son un clásico de BBB y encontré este modelo único definitivamente ya que pues tienen este estampado de piel de serpiente pero el color es lo que grita verano. Solo tienen que entrar a la página web de BBB Shoes & Boots para ver toda la nueva mercancía que tienen para nosotros y por qué no también para los chicos en casa y para los más pequeños. Ahora les recuerdo que los pueden seguir en sus redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como arroba BBB Shoes, también en Pinterest que se van a divertir viendo todos los modelos que ofrecen. Y lo último también es que puedes descargar su aplicación en tu dispositivo móvil como BBB. Vive el verano con BBB Shoes & Boots.